Una morra que es de origen oriental, pero es gabacha, güey. Origen coreano, me parece. Ah, mira, origen coreano. Entonces, esta morra, güey, se agarra hablando de la Carla Panini. Son de estas influencers y que le va muy bien por citar el video. De hecho, de ahí se hizo una de la historia de la Carla Panini, pareciera. No sé si está dando a entender de que de ahí salió esa historia. De tu esposo, este, mi marido, tu esposo. Ok, una serie, una serie. Cásate con mi esposo, algo así. Cásate con mi esposo. Que pareciera que está basado en la historia de la Carla Panini y la señora Carla Luna. Así. Para descansar. Sí, Cásate con mi esposo. Cásate con mi esposo. Entonces, esta coreana, americana, coreana, está diciendo, güey, no manchen, entre palabras más, palabras menos, está diciendo, güey, imagínate que eso, y empiezas a decir la historia de dos morras que son bien exitosísimas. Este, las morras hacen llamar las lamanderas en inglés, las laundry... La laundry girls. La laundry girls. Este, imagínate que una morra así, así, y empiezan a echar desmadres. Son de buena posición, son de buen rollo, buen cotorreo. Y ven que se hallan muy bien, y empiezan a hacer llamar, güey, dice, no manches, pegan el hitazo. Hacen un programa de televisión. Todo eso ustedes y yo lo conocemos. Sí, claro. Lo conocemos más que muy bien. Y sabemos en qué termina este asunto, donde yo no le quiero entrar. Lo cierto es de que esta chica dice, güey, o sea, pone el programa aquí hasta que dice, este, que una de las morras, imagínate que una de las morras dice, sabes que ya estuvo, este, ya no voy a trabajar, ya está, etcétera, etcétera, después de ocho años de puro éxito. Y después trasciende que la morra tiene cáncer. Y de que la morra dice, sabes qué onda, güey, este, a mí me, este, se empieza a distanciar de su compañera y descubre que su compañera le está quitando el marido, como usted y yo, conocemos esa parte de la historia. Claro. Esa historia que ha hecho famosa en las redes sociales y más recientemente en este blog. La onda está en que muchos han hablado, muchos han hablado a nivel nacional y ya como decimos, ya chole, ¿no? Ya sabemos cómo terminó una señora que se queda con el esposo de otra señora que lamentablemente tiene cáncer y muere, que es la bandera luna. Así es. Pero esta morra se engancha, güey, la Carla Panini se engancha, güey, con esta chica influencer, ahora a nivel internacional, porque además salen sus fotos, salen sus caras. Ahí, ¿verdad?, enclaustrada para arreglar los asuntos mediáticos. Pues en los últimos días, ¿verdad?, ha transcurrido y ha concurrido, mija, pues una situación, ¿verdad?, de fundación y de cancelación, ¿verdad?, hacia el arroba marido Oscar Lapanini, ¿verdad?, la mujer más odiada, ¿verdad?, de México, ¿verdad?, y ahora, pues, del mundo, mija, ¿verdad? ¿Será? ¿Será la más odiada? Una de las, o una de las, ¿no?, una de las más odiadas. Y se caracterizó como la bandera güera para contestarle a la gringa. Entonces, tengo que llegar hasta aquí, ¿verdad?, para decirte a ti, esta respuesta, ¿verdad?, a ti, mija, a ti que tú, ¿verdad?, no que yo, que tengo la información, tú. Tú sabes quién eres, ¿verdad?, Lucy Lu. Tú sabes, mija, tú, vete tú. Lucy Lu, ahí está, mira. Dijo, no, yo traigo los... Ese es un comentario racista. Ok. Los datos, hago un video, ¿verdad?, en YouTube y para arriba, ¿verdad?, monetización y todo. Mira, mija, si quieres saber las cosas como realmente acontecieron, búscame a mí, mija, porque yo estuve ahí. Estás dando fechas, ¿verdad?, mija, andas pero bien rafla, andas mal, mija. Andas de que no, que aquella se casó en aquel año. Mija, traes toda la información mal, ¿verdad?, no investigaste, mija. O sea, no. Entonces, ahí es donde dice, obviamente los que hacen videos para YouTube, ¿qué es lo que buscan? De las redes sociales. Vistas. Las vistas a la postre te da comercialización o te da monetizar. Claro. Algo que sabe muy bien. Sí, claro. Algo que sabe muy bien. Y después le dice, no, le empieza a desacreditar. No, ni siquiera. Estás bien, güey, etcétera, etcétera. ¿Ok? Uy, investigaste, mija. Yo me di cuenta que tú copy-paste. A un chisme copy-paste. A otro copy-paste. Me estoy dando cuenta, mija. Estás mal en la información. Oye, ¿dónde estoy? Pues en tu cora. Estoy en tu cora, pero luego estoy, ¿verdad?, aquí jalando, ¿verdad?, con la patrona mía que la robó a Mari Dios, que ahí está, por cierto, el hombre robado, que la fuerza, que esta vieja jija, sí. Fíjate, este dice, pues aquí estoy, etcétera, etcétera, y estoy con el vato que dices que me robé. Sí, mon. Lo siento que nadie se va a la fuerza, ¿no? No, no. Esa es una realidad. Digo, en favor de la señora Panini, no es que la defienda, ¿no? Y hace algo, ¿verdad?, de brujería. En eso sí le atinaste, porque sí lo tiene amarrado, ¿verdad?, porque puso un calzón miado de ella, un calzón fermentado, mija, y se lo pone en el café. Tú sabes, lo tiene atontado, ¿verdad? Quiero huir, hay que pagar, ¿verdad?, que la luz, que el agua, hay que huir, porque pues gastos, ¿verdad, mija? Pero cuando él quiere huir, ella irá, se quita el calzón, mija, fermentado de días, le huele, le da el toque y luego se lo avienta en el día, perro. Entonces, ahí sí se le va, pues, por así para que sepas tú, Betty Boo, te felicito. Tú, mija, pero lo demás, no, andes fuera de lugar. Ahora, la cancelación, mija, ¿qué hace la gente cuando te cancelan? Mija, ahora, que no cancelen, he dicho yo, ¿verdad?, la de, la, la, la tarjeta, ¿verdad?, de crédito. Ahora, díjate que me dijeron que cuando a ti te cancelan en redes, mija, te cancelan las cuentas, ¿verdad?, de luz, ¿verdad?, principalmente de gas, fíjate, de agua. O sea, tú ya no debes nada porque te cancelaron. Entonces, por eso, lejos de ser negativo, mija, es positivo, mija. Así que a ganar, ¿verdad? Entonces, se vio así como que, pues, se lo dejo yo a usted, ¿verdad?, cuando a nivel internacional ya te empiezan a quemar algo, ya no fue el bizoño, ya no fue el pedrito sola, güey, ya no fue el ponía, no, ya cuando subes de nivel y te cancelan a nivel internacional, ¿qué les dices? Entonces, yo le hubiera recomendado, está muy bien lo que hizo, pues, salió a defenderse de su legítimo derecho, pero de menos lo hubiera intentado en inglés, o sea, un speech en inglés, ¿no?, o algo, algunas palabras que le dieran, ¿no?, ya que, ya que la cancelaron en inglés, este, o mejor dicho, que la criticaron en inglés, pues, bueno, sería, se hubiera sido chido, ¿no? Sí, pues, pues, ¿sabes qué?, yo no lo sentí como crítica de parte de la americana, ¿no?, no, yo estaba contando, estaba contando la realidad de esa historia, que la historia que todo, ya, sí, exacto, que todos ya conocemos, ya conocemos, nosotros sacaron el nuevo, para ella, sí, güey, en fin, y esto le dolió a la panini, y salió de entre las entrañas para defenderse, que yo no lo vi ni defendible, no, en fin, defendió las fechas, ¿no?, defendió las fechas, sí, de que me lo robé, sí, de que, y, en fin, ya, ahora, pues, que usted, ¿qué opina?, ay, déjelo en las redes sociales.